¡Chacarera! Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya a olvidarme tus besos Déjame que me vaya a olvidarme tus besos A bombeiré no importa, no intentes detenerme Total sabes de sobra, que en vano fue quererte Total sabes de sobra, que en vano fue quererte No creo en tus promesas, no me hagas juramentos Ni bien tu voz la suelta, ya se la lleve el viento Ni bien tu voz la suelta, ya se la lleve Siempre en el corazón guardo una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme No quiero estar mañana crucificado y triste No quiero estar mañana crucificado y triste La miel que vos bebiste no estaba hecha de flores De algún rencor hiciste la miel de tus amores Del hueco de tus manos, blancas como el azúcar Bebí los desengaños, probé las amarguras Bebí los desengaños, probé las amarguras Siempre en el corazón guardo una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera ¡A cantar, a cantar, a cantar! ¡A cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar! Fue mucho mi penar andando lejos del pago Tanto lo que pague a tu lado Sientaba donde nací lo que buscaba por ahí ¡A cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar! Es solo la amistad que no se compra ni vende ¡A cantar, a cantar, a cantar, a cantar! No es algo que sea dulzante cuando te sirva y nada más ¡A cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar! Así es como se dan en la mitad mis paisanos ¡Fa fuerte! ¡Fa fuerte! ¡Fa fuerte! ¡S rectangle! Que digitaliza ¡A defines al donatal! ¡A la otra! ¡Vamos a invitar! ¡Vamos a invitar! ¡Vamos a invitar! Al hijo de uno de los fundadores de los Manceros santerigueños de Neocadio Tower ¡Hugo Torres! ¡Ugo Torres! ¡Hugo Torres! ¡Huito Torres está aquí! La luna es un teblón que alumbra con luz prestada Solo el cantor que te cumpla del alma Que calla el corazón de su gente va por su voz Cantar para cantar si nada avisa tu verso Ay, ¿para qué vas a callar el silencio? Si ese silencio es un cantor lleno de vendedores en la voz ¡A la última! Santiago es un cantor que canta la chacarera No ha de cantar lo que hay muy dentro no sienta Cuando lo quiero escuchar, estoy en mi mano sin tocar La fila me ha apretado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para entregar Que mi fuerza feliz al aburre mi suelo natal El aplauso de todo el matadero